Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su programa favorito, mi nombre es Alma Sesma y obviamente no me encuentro sola, me encuentro con mi compañero José Luis y el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que hablarán de un tema bastante importante y de mucho interés hoy en día, Karina Moreno Figueroa y Ana Clarisa Gutiérrez Cruz, egresadas de la Unison en Contabilidad. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenidas a esta plática que vamos a tratar de hacerla lo más amena y pues de la mejor forma posible para que quienes nos están viendo desde sus casas nos puedan, pues no quiero decir la palabra entender, pero al final de cuentas yo también quisiera entender muchos temas de esto que ha surgido en las últimas semanas del KFC, o de que quise decir RFC, Registro Federal de Contribuyentes, en español ¿qué es? Empiezas tú, oye. Es una clave única que te da el SAT, en donde ya tú tienes tu identidad, ahí es donde nosotros ponemos si tenemos alguna actividad económica, si no tenemos actividad económica, si somos asalariados, socio de alguna empresa y ya con eso el SAT sabe más o menos cuál es tu actividad. Es como el CURP, el CURP, llamémoslo, es la clave que el gobierno nos da desde que nacemos para identificarnos. El RFC es la clave que nos da el SAT para identificarnos a nosotros, como trabajadores, como mayores de edad, etc. Sí, claro, por eso es muy común que cuando entras a un trabajo en donde te dan un contrato, te van a dar un salario, te dicen tienes que darte de alta, o sea, en el SAT con tu RFC. Bueno, eso te decían. Se asusta. Te decían, hasta ahora, ¿qué ha pasado estas últimas semanas y por qué fue que resurgió? Ya cambió, creo, un poco las leyes, pero ¿qué sucede realmente? Sí, sí, entró en vigor por obligación, que serán de alta los jóvenes de 18 años de edad, que normalmente pues la gente se asusta cuando escucha el tema del SAT, que es obligación, que me va a pasar, me van a multar, etc. El hecho de que una persona mayor de edad se registre en el RFC, si no tiene ninguna obligación, no hay ninguna multa, ninguna pena, ninguna nada, y si no se registran ahorita el SAT, no va a generar absolutamente nada a cargo. ¿Por qué? Porque hay una larga lista de contribuyentes mayores de 18 años y se va a saturar, por ende se va a saturar el sistema, el sistema y todo, entonces lo van a hacer mediante poco a poco. Pero esto genera muchos beneficios, no sé si quieras compartir. Los beneficios que tienes al estar registrado ante el RFC, o sea, ante el SAT, perdón, con el RFC, pagar impuestos, esos son tus beneficios. Si te das de alta, no es como, ya voy a tener que presentar impuestos, no. Como te comentaba Karina, si no tienes actividad económica, estás dado de alta, pero tú no tienes por qué presentar impuestos ni pagar nada. O sea, tú tienes tu RFC, beneficio, si entras a trabajar, como lo comentabas, no tienes que ir a hacer el trámite, ¿sabes qué, patrón? Aquí está mi RFC. Entonces, al momento de tú tener el RFC ahorita, también tienes la FIEL, que es la firma electrónica. Entonces, si necesitas tu cédula profesional, necesitas la firma electrónica para generarla en línea ahorita. Entonces, ah, me titulé, ya tengo mi RFC, ya tengo mi FIEL, la puedo generar en internet en cinco minutos y ya la tienes lista. ¿La firma electrónica es algo jurídicamente, hablando, que es válido? Sí, es igual que la firma autógrafa. Autógrafa. Es para hacer los... Cámites en línea. Ajá. Ok. Y son archivos que te solicita la página del gobierno para realizar. Súper padre, ¿no? Y ahora la tecnología te permite eso que dices, pues, no, contratos en línea que... Totalmente. Digo, eficientas mucho ese tema. Oye, ¿qué es lo que sucedió realmente en México? O sea, hablábamos ya de que hubo cambios relativamente, pues, que fueron un poco sustanciales en el sentido de cómo nos alertamos, ¿no? Pero, y también decías que no me van a meter al bote por no haberme dado de alta en el SAT, pero sí es una obligación que yo tengo como persona, como contribuyente, digo, como mexicano, no sé, casi, casi como tenerla ahí en ir a votar, el ir al SAT a registrarte y obtener ese registro. Sí. El registro, el preregistro se hace en línea. Este, en la página del SAT, te vas a registrar, te pides ciertos datos y te genera un acuse. De ahí vas al SAT con ese acuse y una serie de requisitos para poder generar tu firma electrónica y que te den de esa manera tu RPC. Digámoslo así, son dos pasos. El primero es en línea, es la preinscripción. Te pide nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Te da tu formatito de preinscripción. Y el segundo paso es hacer una cita, igual en el SAT, en línea, y ya tienes que ir personalmente. Ahí te toman las huellas, te toman una fotografía y te piden acta de nacimiento, te piden una segunda identificación con foto. Puede ser cartilla militar, pasaporte mexicano, licencia de conducir, te piden comprobante de domicilio, te piden la memoria USB, que es donde te van a dar la firma electrónica. Son cuatro formatitos, cuatro archivos que te dan. Y que debes de guardar en caja fuerte. Como oro, como oro. Como oro, guárdalos porque tienes que volver a hacer todo. Se cancela la firma electrónica. O sea, tienes que volver a hacer cita para volver a tramitarla y es un proceso largo. Más ahorita, que por temas de pandemia, no hay citas disponibles. Entonces, es muy... El SAT agregó un nuevo modo de fila virtual, así le llaman, que te ponen a la espera. Estoy esperando mi correo, así me ven ahí. Sí. Sí, así estoy, la verdad. Así. De decir... Nosotros, o sea, tenemos clientes que... Es que me urge. Y digo, es que no depende de nosotros tramitar de por primera vez la firma electrónica porque es algo único. O sea, es algo tuyo. Yo no puedo hacer nada por eso. Y en línea, no me lo va a dar. O sea, las únicas personas que te van a generar eso son personas especializadas que están en el SAT. Entonces, lo pusimos en la cola y a los tres, cuatro días nos llegó el correo de ya tienes tu cita. Es tu turno. Es tu turno, así. Alma, ¿tú ya tienes tu RFC? Sí, ya. Cuando me entré a trabajar, como ya tenía que de alguna manera rendir cuentas, etcétera, etcétera, pues ya me dijeron tienes que ir por tu RFC. Y sí, fue todo un proceso lento, por así decirlo, no tanto por el tema de la pandemia, que es... Pues cambia absolutamente todo, ¿no? Pero fue fácil, llevé los papeles que me pidieron y de volado. Es un trámite rápido. Sí, es que yo digo que el tema de el RFC, el SAT, pues como dicen, nos asusta a todos y nos cerramos y decimos, ay no, es que qué complicado, qué flojera, tener que ir a hacer fila, etcétera, etcétera. Pero en realidad es algo muy rápido y muy fácil de hacer. Digo, a reserva de la fila virtual es como ir a pedir un cappuccino a café o algo por el estilo que quiero pensar yo, ¿no? Le picas a la maquinita y así. Es una persona ayudándote. Sí, 100%. Yo quiero pensar yo eso. Aquí en Hermosillo en particular y en Sonora, ¿a dónde pueden acudir los jóvenes como nosotros? ¿A darse de alta o es directamente con un contador y tienes que pagarle a un contador o uno como persona normal puede irlo a hacer? El SAT tiene un área de atención al contribuyente, se le llama. Tú puedes ir y ahí te van a orientar, te van a ayudar. Lo puedes hacer en una línea, hay infinidad de videos de cómo hacerlo en YouTube. Si tú googleas inscripción de RFC 18 años, ya sale. 40 tutoriales. Ya sale ahorita y paso por paso. De hecho, eso es una parte de lo que acaban de sacar, ¿no? Como también, digo, creo que el SAT sí hizo varios tutoriales nuevos que acaba de empezar a implementar. Sí, porque todos se están asustando con este tema, pero tú te das de alta tu RFC por primera vez y te aparece tu constancia sin obligaciones fiscales. O sea, no tienes por qué presentar nada. Con eso vas y tramitas tu RFC, tu, perdón, tu firma electrónica y con la firma electrónica uno puede hacer el cambio. En línea, ¿no? De las actividades económicas. Ajá, en línea. Tú haces el cambio. Incluso me comentas que tú estás en la fira virtual. Gracias a mi contadora que el día de ayer me ayudó a estar en la fira virtual y entendí un poquito de esto que estaba explicando. Entonces, al momento de que te entreguen tu firma electrónica, me voy a referir a ti. Ajá. Tú, para que cambies tu actividad económica, lo haces en línea. Lo puedes hacer tú mismo. Pero la mayoría trata de buscar un contador por el tema del miedo, por el tema de si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, etcétera, etcétera. Si te registras así como joven que empiezas a trabajar asalariado, tienes que cambiar tu actividad económica. Sí, si dices sin obligaciones fiscales, tienes que ponerle régimen de sueldos y salarios. ¿Y eso te lleva a pagar impuestos? Los pagas, o sea, sí te los descuentan, pero el patrón tiene la obligación de pagarlos por ti. Tú no los pagas, o sea, el patrón... Porque ya te hace el descuento en tu nómina y te llegó el cargo. Sí, tú como yo, por decir, soy sueldos y salarios, yo no tengo que hacer nada, tu patrón te lo retiene y él lo entera. En el timbrado que le llaman, el famoso timbrado y esas cosas muy técnicas. Totalmente. Oye... Incluso puede tener un beneficio, ¿eh? Ah, es a lo que iba. O sea, cuando ya es que existe la gente que factura casi casi hasta los chicles, ¿no? O sea, ¿hay algún beneficio por facturar o cuáles son los beneficios por estar...? Como si estás inscrito como sueldos y salarios. Sí, no hay alguno como en otro tipo de actividades. En sueldos y salarios existe un tema que se llama, o sea, bueno, va para todas las personas físicas, pero me preguntas referente a sueldos y salarios que si genera algún beneficio. Pues los gastos como tal, no porque no tienen nada que ver con la actividad que él realiza, o sea, son gastos meramente personales de él. Pero existe un apartado que se llama deducciones personales. Las deducciones personales es si vas al médico, si alguna adquisición de lentes, al momento de tú hacer tu declaración anual, te ayudan. Entonces, en la declaración anual, si tienes la firma electrónica, la puedes presentar tú. ¿Y qué pasa? Hay veces que hubo algún error, te retuvieron impuesto de más y te lo regresan. O sea, usted te lo regresa. Te lo regresa el SAT. ¿Te retuvieron, te refieres al momento de pagar? Al momento de que generan tu nómina. Ah, ok. El patrón te retiene. Si te retiene de más, al momento de que tú hagas tu declaración anual, el impuesto a favor que te quede, te lo regresa. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo hay tiempo como para declarar? Sí, es en marzo para las personas físicas. No, morales. Morales. Ajá, pero para las personas físicas es hasta el 30 de abril. Ok, ok. No, pues súper padre. O sea, ¿cómo podemos invitar a más jóvenes a que realmente hagamos esta obligación como tal? Digo, si estamos obligados ante la ley ya. Sí. Sí. Nada más quiero que sepan que no generan ninguna multa, ninguna sanción. Yo tengo esa duda, perdón. Que no todas las leyes deben de generar algo así como... Sí, pero él se ha especificado en general que... Que ahí no. Ah, ok. Era por lo que comentaba, o sea, oye, sí quiero sacar mi firma electrónica, sí quiero darme de alta en el RFC, pero no tiene citas. Ok. O sea, ¿cómo me vas a sancionar si yo de verdad lo quiero hacer, pero no tienes la capacidad? Y eso es bueno de saber porque muchas personas han de creer que sí. Entonces, que sí van a tener una sanción o algo y eso incrementa el miedo, pero pues ahora ya saben que no, que el SAT dijo, pues en esta ocasión no. Pero es mejor si lo van haciendo porque en un futuro puede que sí tenga una sanción. ¿Cómo me pasó? Ah, llorando. No, no, no me pasó una sanción. No, ¿por qué te vas a decir? No me sancionaron, perdí una oportunidad. No, no es cierto. Pero, por ejemplo, ya nomás para ir cerrando este capítulo o este segmento, este tema de la fila virtual y eso también se debe a que, bueno, ahorita fue el boom porque los recién cumplidos de 18 y los jóvenes que tres años, cuatro más años que tenemos que apenas queremos ver qué onda con el tema del SAT, pues no sabemos. Pero también debe haber gente de 50 años que nunca ha hecho eso, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuántas personas trabajan en la informalidad también en México y obviamente genera eso? No, pues muy, muy padre. No sé si tengas alguna otra pregunta, Alma. Pues pregunta no, como comentario, que ya saben, ya tienen información clara, concisa, ya se las explicaron, entonces hay que dejar como ese miedo, dejar que el tiempo pase y ponernos la idea de hacer todos estos trámites que ahora se nos piden, que como ya les explicaron, como ya les dijimos nosotros, son muy fáciles, muy rápido. Entonces, igual si tienen alguna duda o algo, hay tutoriales, como ya lo mencionaron, hay atención al contribuyente en el SAT, incluso se pueden acercar a contadores y no dejen que pase más tiempo. Llama ya. Ah, no, no es cierto. Pero sí, vamos a dar por cerrado este episodio. Me gustaría agradecer, pero antes quisiera que nos dijeran sus redes sociales si quieren contactarlas en particular para recibir servicios de contabilidad y recibir apoyo. Adelante. Bueno, mi nombre es Karina Moreno, soy contadora pública de la Universidad de Sonora. Actualmente, Clarisa y yo tenemos un despacho contable. Cualquier cosa, duda que necesiten, no duden en llamarnos. Mi Instagram es Karina Moreno F. Cualquier cosa que necesiten, mediante ahí. Yo soy Clarisa Gutiérrez, igual, ingresada a la Universidad de Sonora. Y mi Instagram es Clarisa, con doble S, GTZ. Cualquier duda que tengan, nosotros les ayudamos. Pues muchísimas gracias, estamos en Sin Límite. Somos jóvenes pisando fuerte y cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales.